Bueno, pues toca ahora el turno para hablar de este fin de semana, que por cierto, actividades hay para todos los gustos, eso sí, englobados todos en la Navidad. Y de ello vamos a hablar, porque este sábado, o sea, mañana, día 4 de diciembre, se presenta el cartel de Navidad 2021. Será en el Teatro Olivares B a partir de las 5 de la tarde, un acto organizado por la Asociación de Belenistas La Adoración. Este año la persona encargada de ello es Fabián Manzano, vecino de Arcos, cofrade, quiero tener entendido que es hermano de las tres caídas y que cuenta ya con cierta experiencia al ponerse frente a un público. Lo tenemos a través del hilo telefónico. Fabián, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días María José, ¿qué tal? Bueno, ¿me equivoco o no? Fabián, al decir que no va a ser la primera vez, ¿no? Que te expone ante un público. No, primero me gustaría matizar que también soy hermano de la soledad. Ah, muy bien, muy bien. Matizado queda. Desde que tengo uso de razón, prácticamente. Bueno, sí, no es la primera vez que me pongo en un atrib frente a un público para este tipo de menesteres. Bueno, ya cuando fui estudiante en la Salle, que lo fui durante los estudios de la secundaria y el bachillerato, tuve el honor, junto con Faustino, que ya sabemos la gran labor que realizaba allí, de ser precolero del estudiante cofrade. El año no me acuerdo exactamente. Sería el año 2012 o 2013, si no recuerdo mal. Y después también, en el año 2016, el saltador al lunes santo, en mi hermandad de la Tres Caídas. Ajá, muy bien. Por tanto, digamos que esto lo coge, bueno, pues no siendo un principiante, que siempre, hombre, nervios seguramente que puede que haya. Oye, ¿cómo te llega la propuesta de que seas este año el presentador del cartel de Navidad? Pues la propuesta me llega a través de David Vaca, que es un buen amigo también de mi etapa como estudiante en la Salle. Y me consta aquí una tradición de que el presentador del cartel del año curso propone a los organizadores venenistas, que es la organizadora del centro y editora del cartel, el presentador del siguiente año. Y bueno, en 2019, que fue el último asistente de la pandemia, el presentador fue mi compañero en la hermandad de la soledad y buen amigo Antonio Jaén Sánchez, que también está en el pregón de la Semana Santa, que también lleva siendo propuesto pregón desde antes de la pandemia y se ha venido posponiendo. Sí. Pues fue el que a través de David Vaca me propuso a mí como sucesor. Y así fue. Muy bien. Por cierto, no tenemos una cobertura muy buena, un sonido muy bueno. Bueno, Fabián, no sé si puedes moverte un poquito para que no se corte la conversación y podamos escuchar íntegramente, bueno, por lo que nos tienes que contar. La fotografía de este año, que será el cartel de Navidad, es obra de Miguel González Vlázquez, que se descubrirá, claro, esta mañana. Viendo esa fotografía, ¿cómo tienes preparada esa presentación, Fabián? Hasta donde nos puedas contar, claro, está. Pues mira, a mí siempre me gusta pensar, y durante todo lo que he reflexionado en mi vida como creyente, como cristiano, que las cosas que son de Dios nunca tienen un significado banal, superficial, incluso las manifestaciones artísticas, bueno, la palabra, por supuesto, lo más evidente, pero incluso las manifestaciones artísticas, como puede ser la exposición de un paso de Semana Santa o un diorama de Navidad, como es en este caso, porque la edición que hace la Asociación de Belenistas del cartel siempre es a través de una imagen de un diorama navideño, que lógicamente es a lo que ellos se dedican, pues en este caso no está vacío de significado. Y lo que yo voy a presentar un poco es el significado que a mí me ha transmitido la imagen que va a ilustrar el cartel. Muy bien. No sé si ya está terminada o siempre antes le das un repasito, ¿con quién has compartido esa presentación? Sí, bueno, la última pinceladita le falta. Escrita está, terminada está un 95%, pero la última pinceladita hay que dársela. Y ha compartido, pues bueno, con mi pareja con la que convivo, ha sido testigo de la relación de la presentación prácticamente en tiempo real, conmigo. Muy bien. Bueno, Fabián, ¿qué significa para ti el presentar este año, después de ese año fatídico que hemos tenido, de la pandemia, ser, bueno, pues eso, el presentador del cartel de la Navidad, de esta nuestra Navidad de 2021? Pues para mí, en general, la Navidad es muy importante en mi vida. Siempre el espíritu navideño, durante el transcurso del calendario del año, da alas, ¿no? Como que te rejuvenece un poco y te resetea para cargar las pilas, para seguir con el año que empieza. Y la verdad es que la pasada Navidad del 2020, sin verdaderamente el fundamento de la Navidad, que al final es compartir momentos, porque la Navidad debe ser eso, compartir momentos. En el 2020, además de la posibilidad de reunirnos con nuestra familia, que estuvo bastante limitada, el no poder disfrutar, por ejemplo, de ir a ver los dioramas, no poder disfrutar de ir a una fanbomba, le quitó verdaderamente el sentido de todas estas fiestas. Entonces, el regreso a ellos es bastante importante. La Asociación de Venenistas, lógicamente, tiene un papel protagonista en nuestras fiestas navideñas, y la verdad es que es un orgullo poder ayudarles, echarles el capote y acompañarles en la vuelta a una actividad tan arcense y tan cristiana como son las fiestas navideñas. Que ya nos ha anticipado, te íbamos a preguntar eso, si te gusta la Navidad y por tu palabra deducimos que sí. ¿Cómo participas de ella, por ejemplo, con la familia Cofrade, que sabemos que muchas hermandades entre ellas, las dos de las que pertenecen, han organizado o van a organizar, y ahora tú nos cuentas, diferentes zambombas? Hombre, la implicación de la vida en mis hermandades con la Navidad es absoluta. Empezando por las tres caídas, donde soy componente del colo litúrgico, que hace ya unos cuantos años que no, pero siempre, desde que yo empecé con ellos, han organizado un repertorio bastante grande de villancisco. Entonces, te puedes imaginar, ¿no? Empezando el curso escolar ya se empieza a preparar. Después, el hecho de vestirse en el Belén viviente, también en la Plaza del Cabildo con el Grupo Joven de las Tres Caídas. Las Buñolas que se preparan en ambas hermandades. Que aprovecho para decirte que esta tarde tenemos el concierto benéfico a beneficio de cáritas parroquial de la Hermandad de la Soledad en el Teatro Ibarés Vea, con el colo de Los Canasteros, que ya, si no me equivoco, es la octava edición. Se hace una obra caritativa bastante grande. Entonces, como te digo, bueno, catequesis al respecto, actos de cartero real, muchas cosas, muchas cosas son las que se viven en las hermandades con respecto a la Navidad porque merece la pena. Porque la Navidad tiene muchísimo sentido cristiano y las hermandades que, a día de hoy, en la realidad andaluza, pues somos un poco las encargadas de llevar la religiosidad popular a la gente. Pues, lógicamente, tenemos que tomar parte activa de ello. ¿Qué mensaje lanzarías a la población arcense para vivir esta Navidad, como decíamos, tras ese año que hemos tenido de pandemia, aunque todavía no nos deja el COVID, pero qué mensaje lanzarías, porque eres una persona joven, muy involucrada en la sociedad arcense a través de tus hermandades, qué mensaje lanzarías para que se viviera la Navidad, de qué manera, porque no sé tú, desde tu perspectiva, cómo ves que la sociedad en general celebra la Navidad? Yo, el mensaje que les lanzaría es el que me lanzo a mí mismo todos los días, en cuando se planteen si asistir o no a cualquier evento navideño que tengamos en el pueblo, que piensen cómo se sentían el año pasado, y cuánto habrían dado el año pasado por tener la oportunidad de asistir a lo que este año sí que se nos plantea. Entonces, la pandemia nos ha dejado, lógicamente, muchísimas cosas malas, pero también nos ha dejado lo bueno de valorar lo que verdaderamente es importante. Y, oye, compartir la presentación de un cartel, un ágape navideño con dulce típico, ir a una zambomba, ir a un concierto de Villancico, eso es importante. Y nos dimos cuenta en el 2020. Y, como ya ha pasado algún tiempo de aquello, tenemos que recordar aquellos sentimientos, aquellas sensaciones, para reevaluar otra vez, y, ahora que tenemos la oportunidad de participar, darle el valor que aprendimos a darle en este 2020. Cierto, cierto. Sabia palabra la de Fabián, que recordemos que este año es el presentador del cartel de la Navidad, de nuestra Navidad, la de Arcos de la Frontera, que, bueno, pues ya, a partir de, bueno, pues este fin de semana, ese cartel estará en todos los lugares de Arcos de la Frontera, para anunciarnos, bueno, pues, esta fecha es tan entrañable, tan de solidaridad, y que tenemos que vivir, como bien dice Fabián. Me imagino que estarás arropado, ¿no?, mañana por la familia de los Belenistas, por la familia propia, familia Cofrade, o sea, que el teatro parece ser, ¿no?, que se va a completar. Sí, bueno, en Arcos siempre pasa, en Arcos siempre, siempre en torno a este tipo de celebraciones y festividades nos arropamos, sobre todo en la Navidad, que es tan nuestra y la sentimos como tan nuestra. Muy bien, pues, Fabián, no vamos a quitarte más tiempo, porque te hemos pillado nada, un momento de descanso del trabajo, te damos las gracias en primer lugar, y, como no, también desearte muchísima suerte para mañana, que, por cierto, la radio municipal, Radio Arcos, va a llevar en directo, bueno, pues, esa presentación y como protagonista, por supuesto, ese cartel, pero lo vamos a conocer a través de las palabras de Fabián Inmanzano. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias a vosotros y a todo el pueblo de Arcos, que pase un feliz puente de la Inmaculada, que participe de todas las actividades que hay previstas, que se animen esta tarde a ir también al teatro, igual que mañana al concierto de la Hermandad de la Soledad, del Coro de los Canasteros, que se hace una labor social muy importante, y felices fiestas a todo el mundo. Pues igualmente para ti y la familia. Fabián, buenos días. Buenos días, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.